Hola, mi nombre es Marcel, en el día de hoy vamos a hacer un experimento que es con agua, sal y huevos. Le vamos a echar en este tres cucharadas de sal y en el otro le vamos a echar una. Y ahora vamos a poner los huevos. El vaso que más densidad tenía es el que el huevo flota y el vaso que menos densidad tenía es el huevo que el vaso se une. Gracias.